Hace un tiempo, Mika Biciconte y Fabián Poroto Cubero jugaban a las escondidas respecto a su relación y no querían admitir en público que estaban juntos. Sin embargo, no tardó en llegar la confesión del romance en los medios y las primeras fotos en donde se los ve de la mano y muy acaramelados. Hoy se muestran en público juntos a través de las redes sociales, donde le comparten a sus miles de seguidores lo bien que están juntos. En esta oportunidad, el ex marido de Nicole Neumann se ganó muchos me gusta a través de sus stories en Instagram donde se los ve disfrutando la pileta de un hotel cinco estrellas junto a Mika. Día de Spa, escribió el futbolista seguido de un emoji de corazón. Por su parte, la ex capitana de combate no se quedó atrás y filmó el lugar mientras descansaba en una reposera. Ya con un par de meses de noviazgo, los tortolitos se muestran como una pareja consolidada y súper enamorada. Gracias. Gracias.